50 socios, pequeños productores apícolas, una sala de extracción, la posibilidad de exportar, no solo de vender al mercado interno, la posibilidad de tener una miel con origen en tres isletas, aquí en Terra Chaco. Estamos con un total de 50 socios, que en su mayoría empezaron este año a extractar en la cooperativa, y la mayoría pequeños socios también, de pequeñas colmenas, cantidades de colmenas, buscando en un futuro también aumentar esa capacidad, y sí, la verdad es una realidad, después de tanto tiempo, buscar con la cómo es, empezar a funcionar como sala de extracción, y también empezando a vender, diríamos, como cooperativa, que era el otro sueño anhelado que teníamos, tratar de vender como cooperativa, y que la miel salga de tres isletas, diríamos, con el sello de tres isletas, eso es nuestro mayor orgullo hoy, porque siempre, bueno, como todos saben, vienen, compran de afuera, hacen la trazabilidad en otra ciudad, y tres isletas no figura como miel, o sea, en la provincia no tiene un dato como vendedor de miel, diríamos. Un porcentaje queda en el mercado interno, porque, bueno, también, o sea, el socio quiere fraccionar, vender como antes, un porcentaje, el mayor porcentaje va en tambores y se los vende a, ¿cómo es?, a exportadores, diríamos, sería intermediario, no sé, este año se vendió mucha miel a un comprador de Córdoba, también una parte se lo vende a grúas, que son algunos de los, grúas San Blas, que son, que es nuestro socio comercial, diríamos, por el cual también pudimos adquirir este, el proyecto que nos, nos facilitó poder construir esta, esta sala. La agencia Cerca no solo tramitó fondos para la construcción del edificio donde funciona la sala de extracción de esta cooperativa, también se ocupó de capacitar a apicultores asociados. Con la agencia Cerca se pudo trabajar sobre los fondos para conseguir, o sea, para conseguir los fondos para poder edificar esto, cosa que llegó en el año 2017 y en el 2018 el primer desembolso y el año este, en marzo, logramos recibir el segundo desembolso y poder concluirla a la planta para ponerla en funcionamiento. Este año pudimos tener nuestro técnico apícola de la ciudad, que trabaja conjuntamente con los técnicos de Castelli, Diego Jiménez, y bueno, con ello también hacemos capacitación sobre control de plaga, reproducción de colmena y todo lo que tiene que ver con el mejoramiento, digamos, de la colmena en sí. Una regulación, ajuste, una capacitación en la silvicultura. La idea es conseguir un fuste de algarrobo adecuado para que la industria mueblera pueda ser más eficiente. Es un trabajo del Instituto de Investigaciones Forestales del Chaco, aquí en Terra Chaco. No es solamente plantar, no es solamente promover la actividad de plantación, sino fundamentalmente en una especie como el algarrobo, lo que viene después son los tratamientos silvícolas. El algarrobo es una especie que necesita conducción, que necesita manejo. Y como lo que buscamos desde IFA a través de esta ley de inversiones para bosques cultivados es producir madera en volumen y en calidad para la industria, para poder descomprimir un poco la presión sobre nuestro bosque nativo, evidentemente necesitamos realizar tratamientos silvícolas sobre estas plantaciones, para producir buen volumen de madera, para producir buena calidad que la industria el día de mañana la pueda tomar. El complejo foresto industrial en realidad del Chaco, que tiene una identidad chaqueña muy fuerte, es una de las tres actividades productivas más importantes de la provincia, y particularmente en el tema forestal es una actividad muchas veces cuestionada, desde otros ámbitos. Entonces, poder empezar a darle a esta actividad que está tan arraigada con la identidad chaqueña, una previsibilidad, a darle sustentabilidad en el tiempo, a darle previsibilidad a la industria de que el recurso que están consumiendo no es un recurso que se está por terminar en absoluto, porque estamos avanzando con reforestaciones, porque estamos trabajando con el manejo de renovables de algarrobo, una situación generalizada fundamentalmente en el centro de la provincia, en donde el renovable de algarrobo avanza, y también si sobre ese renovable hacemos podas y raleos, tratamientos silvícolas, vamos a ir garantizando madera para la industria, incluso en las zonas de nuestra cuenca del algarrobo, de alguna manera, en donde está la demanda, en la ruta 16, entre Quitilipi, Machagay y Plaza. Entonces, creemos que el algarrobo tiene un gran futuro en nuestra provincia, la integración con los sistemas de producción mixtos, con la ganadería, con la pastura. O sea, consideramos que de esa manera podemos garantizar la perpetuidad del recurso, más que nada garantizar también la previsibilidad de la industria, darle sustentabilidad a una industria que muchas veces cuantía nada, y de esa manera seguir generando mano de obra genuina en una provincia que, por supuesto, siempre la necesita. El Instituto de Investigaciones Forestales del Chaco organizó una jornada de poda y raleo de algarrobo en el lote del productor Víquez Báquer a pocos kilómetros de Saís Peña. Es una capacitación que busca aportarle a la industria el mejor producto. Hay que hacer plantaciones de algarrobo y no solamente plantarlo, sino hay que atenderlo durante gran parte de su vida, ¿no? Por eso, hoy estamos reunidos aquí en esta parcela del productor Víquez Báquer, donde estamos haciendo una capacitación sobre poda y raleo, que la llamamos cortar para crecer. Estamos dando esta capacitación a algunos técnicos y también a productores y alumnos de la universidad que se han acercado hasta este predio para hacerle conocer esta actividad tan necesaria e importante para lograr a futuros, después de hacer una forestación, árboles de buena calidad. Es decir, árboles con buen fuste, libres de nudos y que sean aptos para abastecer a la industria. Este trabajo se lo tiene, que es un trabajo muy puntual, es para cada sitio. Tenemos que ver qué tipo de árboles tenemos, porque aparte nosotros estamos trabajando con una especie nativa que hace muy pocos años que se está incorporando a la actividad del predio del productor agrícola forestal. Entonces, cuando tenemos que hacer una actividad de esta, de poda o de raleo, el técnico tiene que venir a asesorar al productor y darle las directivas. Es decir, cuánto hay que podar, si un 30, un 60, un 20% o en el momento que es llamado el técnico, capaz que no es la época tampoco de podar. Después del corte, Filvio, una visita a Buenos Aires con la gente de Bayer, aquí en Terrachaco. Filvio, una visita a Buenos Aires.